No la puedes cocinar wey, como los Call of Duty's ¿Quieren que saque mi bazooka a la verga o que? Pues de su puta madre, no valen verga para cocinar wey Pues te mueves pinche pitito wey Pues si wey no soy pendejo tambien Negro pendejo No me acuerdo que esto hacíamos tambien en el otro juego no mames Es que te avisan donde esta wey no mames son mas trampa wey Ah la verga el Esther casi me agarra wey no mames De todos modos con una granada no te mueres mamma Si? Si pendejo quien te dijo que no? Nah no te mueres El Steve ya se quedo pobre a la verga me esta tirando balas Este wey como sigue vivo a la verga Ya tomamos a uno a la verga Ya tomamos a uno a la verga A ver Sigue el otro pendejo Que vas a hacer de ver? Ya se va a tumbar el carro Que se Jajajaja El Estrador esta tirando balas pinche pobre de mierda Jajajajajaja Jajajajaja Ahora esta como hago Y aqui Oh would Eh güey, te me estás glitchando a la verga, que mamada Mamá, mira el pinche monito corriendo a la verga Me he mandado, pendejo Ve por el mandado, pudo Uy, vale, verga ¿Qué tiraste, güey? Nada que ni en ti Eso no más te sirve Oh, shit, algo me está viendo, güey Oh, güey, cayó el combo Me atropellaron los rebeldes, güey No mames Me atropellaron los putos rebeldes, güey Fue payback, güey, porque me mataron los hijos de su puta No, maté a los hijos de su puta madre Suéltame, güey, suéltame 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 Mi culo no es tuyo Suéltame a la verga Que verga Me están disparando, güey Joder, la verga Le iba a matar yo, güey Le iba a tirar, güey Con eso que va a trepum Pinches, tío Pinches, tío Nos quiere hacer polvo a la verga Guay, si el pinche don ya desapareció a la verga Pues sí, güey Llevo muerto como dos minutos Ya me quedé sin explosivos a la verga Ya me quedé sin explosivos a la verga Ya, los dos meses está frenando Eh, empieza a saber la que sigue Cuento del mar ¿Cómo es que no te están viendo a la verga? Indusible Ahora solo empieza la que sigue a la verga Tengo un vato aquí, ¿no? Tengo que tirar balas, pinche pobrezo Ah, hijo de tu puta madre ¿A dónde vas, culero? No, no, no No, 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 no No, no, no Ya, no, se ve quebrado hasta la verga ¡Ay, a la verga, pinche joto! ¡Renígame esto! ¡Renígame a la verga esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te echo agua, güey! ¡Ya te echo agua! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya mato todavía a la verga, mato de verga! ¡No viene, güey! ¡No viene, no viene! ¡Dámonos! ¡Ah, este puto me lesionó a la verga! ¡Mucha, cómo me quedé, güey! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Esté cojo, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te la lonchas a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me quedé atorado, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, me toca a mí manejar, güey. El atón tiene pinche lanzagranadas y toda su puta madre. Ya no tengo nada, güey. Me tengo que curar a la verga. Ya, güey, ya estuvo. ¿Quién puso un C4 en el carro, hijos de su puta madre? Una mía, güey, ya no tengo nada. Y el este tampoco, le estoy tirando puras putas balitas a la verga. Tiene un C4 o en el aire, guacha, ¿cómo está? No miro. ¿Aquí está, no lo mires? No. Ya lo voy a explotar, ¿verdad? ¿Dónde está el carro? Ya. ¿Estás fumado, güey? ¿Estás bugueado? Está volando, está volando, te lo juro. Estás loco, güey. Oye, chame, ve a ver si puedo explotarlo. Ah, me ladra, güey. Hahahaha